Hola, cordial saludo. Bienvenidos a este servicio informativo y especial del momento. Veamos a continuación los hechos más destacados del fin de semana, así como los ocurridos en las últimas 24 horas en el Distrito de Santa Marta y el Departamento del Magdalena. Mucha atención, que como Fernéis Pérez de la OS de 35 años, quedó en poder de las autoridades como presunto responsable de intentar quitarle la vida con arma blanca a su compañera sentimental, una mujer de 21 años, en el municipio de Guamal. Esta persona había agredido físicamente con un arma blanca a su pareja sentimental luego de una discusión. La Policía Nacional llegó de manera oportuna al sitio donde se estaba generando esta situación y logró capturar a esta persona en flagrancia. El individuo fue encontrado con rastros significativos en partes de su cuerpo y de su vestimenta, así como con el arma blanca que utilizó para agredir a esta mujer. Rechazamos desde cualquier punto de vista, cualquier acción de violencia contra la mujer y contra la familia en general. Vamos a continuar realizando unas campañas de prevención, no solamente en Guamal, sino en todo el departamento, con el único fin de poder cuidar y proteger a las mujeres y a las familias magdalensas. La víctima del hecho criminal fue trasladada al hospital de Guamal para que recibiera asistencia médica, mientras que el sindicado lo dejaron a disposición de las autoridades competentes para que responda por el delito de feminicidio en grado de tentativa, después que un juez con funciones de control de garantías lo enviará a la cárcel. La policía metropolitana de Santa Marta logró dar con el paradero y captura del hombre que intentó violar a esta mujer indigente en el municipio de Ciénaga Magdalena. El sindicado fue identificado como Alfonso José Serpa Jubinao, de 27 años. Su retención se pudo materializar gracias a esta cámara de seguridad, donde quedó registrado el acto sexual abusivo de este sujeto en contra de esta indefensa habitante de la calle, conocida como Helen. Ahora afronta cargos por el delito de acceso carnal violento agravado en tentativa al atacar de manera brutal a una persona que padece problemas mentales. Cuatro presuntos delincuentes fueron capturados por uniformados de la subestación de policía de Río Frío, señalados de hurto a un comerciante. La oportuna información de la comunidad permitió la ubicación y procedimiento de los sujetos en mención. Logramos actuar de manera inmediata y contundente, capturando cuatro individuos que aparentemente habían estado participando en un hurto en contra de esta persona. Pudimos llegar a las diferentes trochas que tiene esta jurisdicción, ubicarlos y capturarlos. Hoy se encuentran presentándolos ante la justicia para que respondan por el delito de hurto. Asimismo, es importante resaltar que de estos cuatro individuos, tres de ellos tienen antecedentes. Antecedentes por tráfico y corte de armas de fuego. Inclusive uno de ellos estaba con medida domiciliaria. Estas actividades propias de la Policía Nacional continuarán realizándose a lo largo y ancho de todo el departamento para ubicar a estos delincuentes, capturarlos y ponernos ante las autoridades judiciales para que respondan por los diferentes delitos que estén cometiendo. Los señalados fueron identificados como Jorge Junior Miranda Jiménez, de 26 años, Álvaro Andrés Castro Socarraz, de 26, Hugo José Perea Cadena, de 22, y John Eduardo Gutiérrez Acosta, de 37, quienes junto a las motocicletas fueron dejados a disposición de la autoridad competente. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, se pudo establecer que Jorge Junior y Álvaro Andrés presentan antecedentes por porte ilegal de armas de juego y Hugo José presenta medidas de aseguramiento domiciliaria por el delito de porte ilegal de armas de juego y violencia intrafamiliar. La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, declaró urgencia manifiesta mediante resolución número 00288 del 23 de octubre de 2020 para poder iniciar la contratación del dragado inducido y controlado como parte de la solución para atender el problema de erosión y socavación que se presenta en la margen derecha del río Magdalena entre los municipios de Salamina y El Piñón, en el departamento que lleva su mismo nombre. Quiero comunicar a toda la población ribereña del departamento de Magdalena, en el caso de Salamina y los municipios vecinos, que hoy Cormagdalena ha hecho una invitación pública, ha hecho un proceso abierto para que cualquier compañía que tenga la capacidad técnica y tenga los equipos pueda atender la emergencia en ese sitio. Reconocemos el enorme esfuerzo que desde el Gobierno Nacional se está haciendo a través del Ministerio de Transporte y a través del Ministerio de Hacienda por alocar estos 10.000 millones que nos permiten atender de manera inmediata esta emergencia. También hacemos un llamado a las alcaldías locales, a todas las auditorías cívicas, a que hagamos un esfuerzo de supervisión conjunto y común que permita el mejor destino de estos recursos, la vigilancia continua en la inversión y superar esta crisis que hoy nos obliga a actuar de manera oportuna. 10.220 millones de pesos del Programa de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Hacienda fueron trasladados a Cormagdalena para atender la emergencia. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que la gobernación del Magdalena dispondrá de recursos propios para la contratación de una firma consultora de expertos en hidrodinámica de la Universidad del Norte para que coayuven en el trazado de una hoja de ruta que debía haber sido contratada por Cormagdalena, la cual servirá para superar la emergencia a corto o mediano plazo. En el mismo sentido, el gobernador Carlos Caicedo dio expresas instrucciones al secretario de Infraestructura Rafael Martínez y al jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres Jaime Avendaño para que lideren acciones inmediatas y pertinentes desde la administración departamental. Bueno, lo primero se va a decir que estamos acá en Salamina, en la vía nacional entre Salamina y El Piñón, en una comisión que ha delegado el señor gobernador, el doctor José Humberto, secretario del Interior, Jaime Avendaño, director departamental de Gestión del Riesgo y mi persona como secretario de Infraestructura. Lo primero es señalar que la comisión y el objeto del señor gobernador es determinar en terreno cuáles son las acciones inmediatas que vamos a cometer, visto que después que se declaró la emergencia en el Comité Departamental de Gestión del Riesgo, Cor Magdalena no ha entregado, no hemos podido acceder a un estudio técnico que nos diga exactamente y a ciencia cierta cuáles son las soluciones del corto, mediano y largo plazo. Y una de las alternativas que ha planteado el gobernador y ha dado instrucciones para que interactuemos de manera inmediata y hagamos un contrato con expertos de la Universidad del Norte que nos asesoren y nos acompañen técnicamente en una hoja de ruta para atender la emergencia. Tras los lentos resultados por parte de Cor Magdalena y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Ya este es el tercer punto crítico que se ha ido, es decir, hay un proceso de erosión que va a continuar, es decir, hay que hablarle con claridad tanto a los moradores de Salamina y El Piñón como a todos los habitantes de esta zona y a la ciudadanía en general. Es decir, toda esta franja se va a ir, el proceso de erosión está bastante avanzado y lo que corresponde entonces es adelantar acciones inmediatas. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo viene interviniendo el primer punto, empezaron a atender el segundo punto y ahora tenemos un tercero y hay dos puntos críticos más. Por tanto, la gobernación que interactúa en esta problemática como entidad subsidiaria y con actividades complementarias, porque recordemos que el primer interviniente es Invías, es el dueño de la vía, segundo la corporación Cor Magdalena, tiene la competencia sobre el río y obviamente el municipio como primer respondiente. Nosotros como departamento entramos subsidiariamente y como complementariedad. Pero aún así el gobernador ha planteado que miremos de donde no tenemos recursos para intervenir en la mitigación y evitar que el río se desborde, evitar que el río vaya a perjudicar entrando a las zonas habitadas y obviamente generando las afectaciones en toda la zona agrícola y toda esta parte de Magdalena. Entonces, eso estamos aquí mirando, acabamos de tener una reunión conectados virtualmente con expertos de la Universidad del Norte, se ha conectado también el gobernador. Nos hemos reunido con la alcaldía, los funcionarios de la alcaldía, no está el señor alcalde, pero nos hemos reunido con la alcaldía y hemos definido tres acciones. Uno, primero ellos van a solicitar al departamento que se prorrogue la calamidad, que se vence el 30, por tanto habrá comité, consejo departamental de gestión de riesgo el día 30. Segundo, hemos discutido sobre precisamente la concurrencia, la subsidiariedad y la complementariedad en la que actúa el departamento. Y tercero, la disposición del municipio en conjuntamente llamar a los primeros responsables, visto la propiedad o titularidad de la vía y sobre el río que es Coro Magdalena. Esas son como las conclusiones de la visita en terreno, no solo dando la cara, sino mirando a ver qué más hacemos, visto que esta es una problemática heredada. Esto no empezó ayer, esto no es culpa del gobernador, es culpa de los años en los que no se adelantaron las obras de mitigación, de estabilización de orilla, que se dejaron crecer islas como la que denominan el Tamarindo, que obviamente ha generado que el río, 80% de su cauce se vaya por la margen derecha, generando la socavación que se está generando en toda esta zona entre el Piñón, Salamina, hay un punto crítico en Guaymar, pero sabemos de procesos erosivos hasta Sitio Nuevo. Consolidar unos análisis y estudios que tienen sobre la dinámica del río para proponer técnicamente soluciones eficaces. Nosotros esperamos que en el marco de esa consultoría y esa asesoría nos sugieran también acciones inmediatas, que se puedan acometer en el corto plazo para evitar que la creciente, que el río que viene subiendo, pueda en algún punto, producto de este proceso erosivo, entrar a terreno consolidado generando las afectaciones que ya hemos dicho. De manera que aquí estamos y buscando soluciones y trabajando directamente con las entidades competentes. Más adelante regresamos con un nuevo reporte. Hola, somos Aire, la nueva empresa de energía que reemplaza Electricaribe en el Atlántico, Magdalena y La Guajira. Y aunque aún no nos conoces, somos los mismos que en ocho años transformamos la empresa de energía de Pereira, convirtiéndola en un modelo a seguir en Colombia. Y los mismos que llevamos en seis años luz eléctrica a lugares apartados de Tolima. Sabemos que la transformación de esta empresa no será un proceso fácil ni rápido, pero estamos comprometidos a no detenernos ni un solo segundo para que juntos hagamos la vida de todos un poco mejor cada día. Somos Aire, energía que transforma. Diverso y productivo, como nuestra tierra colombiana. Así es, el aceite de palma. Un aceite que rinde y con el que puedes dar rienda suelta a tu imaginación y preparar más platos con el exquisito sabor de Colombia. Aceite de palma, 100% colombiano. Un día como nuestra tierra. Hola, somos Aire, la nueva empresa de energía que reemplaza Electricaribe en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Y aunque aún no nos conoces, somos los mismos que en ocho años transformamos la empresa de energía de Pereira, convirtiéndola en un modelo a seguir en Colombia con altos estándares de calidad. Los mismos que en cinco años diseñamos un sistema de recolección de basura en Bogotá en el año 91 para proteger la salud de los ciudadanos y los mismos que llevamos en seis años luz eléctrica a lugares apartados del Tolima. Sabemos que la transformación de esta empresa no será un proceso fácil ni rápido, pero estamos comprometidos a no detenernos ni un solo segundo para que juntos hagamos la vida de todos un poco mejor cada día. Somos Aire, energía que transforma. En esta tierra crecen las semillas, nacen los sueños de miles de colombianos que cosechan con sus propias manos un aceite de palma que es extraído de su fruto y por eso es natural. Aceite de palma, 100% colombiano, único como nuestra tierra. Te invitamos a conocer los lineamientos generales para la prevención y mitigación del contagio en el sector palmicultor que garantice la operatividad de las personas que laboran en la agroindustria en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Visita fedepalma.org, descárgalo, compártelo e implementalo. Esta tierra es diferente porque antes de que salga el sol ya hay miles de manos regándola y cultivándola para producir el aceite de palma que te cuida porque contiene vitamina A y E y además es libre de grasas trans. Aceite de palma, 100% colombiano, único como nuestra tierra. Esto es lo que está pasando en el departamento del Magdalena, mucha atención. A buen ritmo, avanza la creación de la Secretaría Departamental de la Mujer y Equidad de Género luego que el gobernador Carlos Caicedo firmó el proyecto de ordenanza a radicar ante la Asamblea del Magdalena como iniciativa de la Administración Departamental en aras de fortalecer esta política pública en el marco de la revolución de la equidad del Plan de Desarrollo. Magdalena Renace Hemos firmado el proyecto de ordenanza a consideración de la Asamblea del Departamento para la creación de la Secretaría de la Mujer Secretaría que debe liderar la política pública de equidad de género y promover la igualdad de oportunidades para las mujeres en nuestro departamento. Por su parte, la jefe de la Oficina de Atención a la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social del Magdalena, Carlina Sánchez, manifestó que esta iniciativa constituye una gran noticia que llena de alegría y de esperanza a las mujeres del departamento que representan más del 50% de la población. Esta es una gran noticia que llena de alegría, de felicidad y de esperanza a las mujeres del departamento del Magdalena que representamos más del 50% de la población. Es una reivindicación, un logro importante en tanto las mujeres magdalenenses durante décadas venían solicitando a los distintos gobiernos la creación de la Secretaría de la Mujer. El Movimiento Social de Mujeres, las organizaciones de mujeres durante muchos años venían haciendo esta reclamación y en buena hora, en este gobierno del cambio donde las mujeres somos prioridad se lleva a la Asamblea del Magdalena por iniciativa de la administración este proyecto que tiene una gran connotación porque va a fortalecer la capacidad institucional para que las mujeres tengamos mayor capacidad de incidencia e intervención para impactar la vida de las mujeres magdalenenses. Sobre todo en este momento de pandemia de crisis sanitaria que ha develado todas las afectaciones que las mujeres hemos padecido. Por eso aseguró que está convencida que la Asamblea del Magdalena aprobará este proyecto. Desde su llegada como nuevo operador del servicio de energía eléctrica en la zona norte de la región Caribe la empresa Aire ha desarrollado un amplio número de reuniones con empresarios de Santa Marta y el Magdalena. Es así como su gerente general el ingeniero John Jairo Toro el responsable de grandes clientes David de Marchena y la gerente encargada para el Magdalena han realizado mesas de trabajo con directivos de la Cámara de Comercio sectores productivos del Banano como Asbama y Augura así como representantes del Gremio Turístico y Comercial conformado por Cotelco y Undeco con quienes se reseccionó un plan de trabajo proyecciones de la compañía y sus compromisos de inversión y mejoramiento del servicio. El gobernador Carlos Caicedo viene gestionando ante la Asamblea del Magdalena un proyecto de ordenanza con el que busca asegurar la tramitación de los salarios de los maestros para los meses de octubre, noviembre y diciembre siendo una de las prioridades del actual ejecutivo así lo manifestó el secretario de Educación Luis Guillermo Rubio quien denunció la precariedad administrativa por parte de la pasada administración de Rosacotes que dejó sin recursos a la Secretaría de Educación Departamental para el pago de los docentes, directivos y demás empleados del sector educativo en el marco del último trimestre del 2020. Frente a esta situación que pudimos percibir y encontrar evidentemente radicamos ya el proyecto de ordenanza a la Asamblea Departamental para que en lo posible de manera perentoria podamos tramitar esta ordenanza antes de finalizar el mes para poder cancelar los respectivos dineros correspondientes al pago del mes de octubre, noviembre y la medida prima de vacaciones. Es evidente pues la falta de planeación de la administración anterior en relación a un tema que no tiene ninguna justificación que no tiene ningún argumento por el cual se deba planear o se deje de planificar y garantizar los recursos correspondientes al pago de la nómina de todo el sector educativo. Por su parte, uno de los miembros de los sindicatos presentes en la reunión analizó esta situación la cual debe darle aprobación inmediata la Duma Departamental. Estamos dispuestos a defender todos esos derechos hasta que ellos prácticamente nos aprueben todos esos recursos y les dé facultad que la Asamblea Departamental les dé facultad al secretario o al gobernador para que aprueben todos esos pagos y las nóminas de todo el personal administrativo y docente del Departamento de Magdalena. En la información deportiva damos paso al resumen del compromiso entre Barranquilla Fútbol Club y el Unión Magdalena jugada a la decimocuarta fecha del torneo de ascenso y que dejó a Lonceno Samario clasificado a los cuadrangulares semifinales como líder absoluto con 28 puntos en la tabla. El cuadro visitante picó en punta desde el inicio del compromiso pues apenas en tres minutos Hinojosa se tiró al estilo paraguayo para marcar el primero pero que se le abona a la jugada que fue de tres toques desde la puerta de Ramiro Sánchez hasta el último tramo del esférico que terminó en gol. Brian Correa colocó el segundo de cabeza ante esta precisión que pone de frente Yermain Peña y el buen cabezazo del defensor Samario. Los barranquilleros descontaron a través de Palmesano en una pared extraordinaria que rompió a la defensa bananera por el centro para el descuento del local para el episodio final los dirigidos por Carlos Silva entraron nuevamente acelerados y presionando al rival en la salida como se debe hacer en todos los partidos y fue así como Jonier Viveros marcó el tercero otro gol de calidad mostrando clase y experiencia para anotar y ubicar la pelota a donde no pudo llegar el portero Rodríguez la cuenta la aumentó en dos oportunidades Rugger y Blanco otro de los buenos delanteros que empieza a marcar diferencia en cada compromiso el hijo del invisible nuevamente anotó doblete mostrando fortaleza habilidad en saber ocupar y ganar los espacios así lo hizo demostrando su profesionalismo y definiendo con estilo aquí a la salida del cancerbero barranquillero luego de este certero contragolpe por el centro del campo el quinto en su manera peculiar de celebrar sus goles y arrastrándose como un lagarto dejó en blanco al Cuidapalos Rodríguez que lo acribilló esta vez de pierna izquierda sobre la marcha sacó este zapatazo que sin duda es otra de las mejores joyas anotadas por este delantero en otra muy buena jugada confeccionada del guardameta Sánchez Unión nuevamente jugará este viernes 30 de octubre en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta donde recibirá al Valledupar Fútbol Club a partir de las 8 de la noche Con la información deportiva cerramos las noticias pero usted no se despegue de su pantalla porque en cualquier momento aparecerá el flash informativo recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para que se mantenga bien informado Hola, somos Aire la nueva empresa de energía que reemplaza Electricaribe en el Atlántico Magdalena y La Guajira y aunque aún no nos conoces somos los mismos que en 8 años transformamos la empresa de energía de Pereira convirtiéndola en un modelo a seguir en Colombia y los mismos que llevamos en 6 años luz eléctrica a lugares apartados de Tolima sabemos que la transformación de esta empresa no será un proceso fácil ni rápido pero estamos comprometidos a no detenernos ni un solo segundo para que juntos hagamos la vida de todos un poco mejor cada día Somos Aire energía que transforma diverso y productivo como nuestra tierra colombiana así es el aceite de palma un aceite que rinde y con el que puedes dar riendas vueltas de imaginación y preparar más platos con el exquisito sabor de Colombia aceite de palma 100% colombiano un día como nuestra tierra Hola Somos Aire la nueva empresa de energía que reemplaza Electricaribe en los departamentos de Atlántico Magdalena y La Guajira y aunque aún no nos conoces somos los mismos que en 8 años transformamos la empresa de energía de Pereira convirtiéndola en un modelo a seguir en Colombia con altos estándares de calidad los mismos que en 5 años diseñamos un sistema de recolección de basura en Bogotá en el año 91 para proteger la salud de los ciudadanos y los mismos que llevamos en 6 años luz eléctrica a lugares apartados del Tolima sabemos que la transformación de esta empresa no será un proceso fácil ni rápido pero estamos comprometidos a no detenernos ni un solo segundo para que juntos hagamos la vida de todos un poco mejor cada día Somos Aire Energía que transforma En esta tierra crecen las semillas nacen los sueños de miles de colombianos que cosechan con sus propias manos un aceite de palma que es extraído de su fruto y por eso es natural Aceite de palma 100% colombiano único como nuestra tierra Te invitamos a conocer los lineamientos generales para la prevención y mitigación del contagio en el sector palmicultor que garantice la operatividad de las personas que laboran en la agroindustria en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 Visita fedepalma.org Descárgalo Compártelo E Impleméntalo Esta tierra es diferente porque antes de que salga el sol ya hay miles de manos regándola y cultivándola para producir el aceite de palma que te cuida porque contiene vitamina A y E y además es libre de grasas trans Aceite de palma 100% colombiano único como nuestra tierra